EpisRotasur, patrocina, carnaval, gente derrota. EpisRotasur, patrocina, carnaval, gente derrota. EpisRotasur, patrocina, carnaval, gente derrota. Si sus novios supiesen lo que hacen por las noches, se vendrían con ellas. Son hadas invisibles, son sirenas de la guasa. Y este año pretendo hacer las delicias de todos siendo las novias de la muerte. Señoras y señoritas, con todas ustedes, ¿qué será lo que tiene el negro? Ay, que me ha pillado, tanto aquí por casa. Venía para rezar los tiempos y no se canten, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó a mí? Y la Mari seguía a tu trato con esta manía, que no quiere que la gente se case. Ay, que deje. Pregúntame lo que me tiene la pregunta, hija. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú sabes, aquí superando los de mi Mari. ¿Y usted cómo está? Yo estoy superando los de mi Mari. Que eso, a mí los chavales me quitan todas las penas. A ella los chavales le quitan todas las penas, no sé cómo. Pero bueno, fuera de broma y de cachondeo, quiero que me digáis una cosita. Yo no me quiero repetir mucho, pero este año, como sabréis más o menos, mi misión está íntimamente... ¡Tú me gusta mi Pati, Mari! Es muy bueno. ¿Tú me gusta? ¡Ay, sí, 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 ya es muy bueno. No, 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 no. Bueno, tonta. Este año, como sabréis, mi misión está íntimamente ligada a tres feminas como vosotras y necesito que me digáis una cosita y sin ánimo de repetirme, y es, si me vais a ayudar, a responderme una serie de preguntitas. A ti lo que quieras, hija. ¿Y tú? Bueno, pues vámonos a las preguntitas. Bien, pues aquí seguimos con ¿Qué será lo que tiene el negro? Y tengo la primera preguntita que ya prepara para vosotras, que ¿quién me la quiere responder? Pues yo misma. ¿Tú misma? Te tienen que esperar que te ponga el micro en la boca y entonces me dicen, pues yo misma. Ah, pues eso. A ver, un momentito, ¿quién me la va a responder ustedes? Pues yo misma. ¿Ella misma? ¿Y la siguiente me la responde más o menos tú? Yo también, hija. Bueno, pues vámonos con la primera pregunta, que es, ¿de dónde nace el sentimiento, el espíritu de unirse al carnaval y de formar una agrupación ilegal? Esa me la sé. Pues mira, yo voy a desvelargo, que nunca he dicho hasta ahora, pero soy la hija secreta del lulo. Y nada, desde ahí me da a ser. No, hombre, sí, callo en dedo. Mi padre es Juan Poleador, de la chirigota de la saga de los porretas y desde siempre nos va a gustar el carnaval, porque aquí me tiene, con el pito y todo. Pero tú, ¿qué tiene con la cámara que no me mira a mí en ningún segundo? ¿Qué te pasa? Pues mira, hijo, porque no le quiero sin fiar a mi marido aunque esté en la ultratumba. Tendremos que respetarlo. Bueno, la siguiente preguntita. Nombre y tipo con el que os presentáis al carnaval este año. Pues mira, nos llamamos, que será lo que tiene el negro. Lo que pasa es que el tipo es muy difícil explicar así, porque a mí me trata la pena. Que ya es que yo, yo no puedo decir nada porque me recuerda cuando me dice el tipo, el tipo. Digo, es que no lo puedo decir. Bueno, se nota que quería mucho a quien fuese que está llorando. La siguiente pregunta. ¿Quién se encarga de la dirección, letra y música de esta agrupación? Pues eso es muy fácil también. Esta que está aquí al lado. Es que está en todo. Es muy chica, pero está en todo el lado. ¿Con quién? ¿Te pregunto a ti entonces? ¿Eres tú la encargada de dirección, música y letra? Todo no. Yo tanto no puedo hacer. Las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, pero no tanto. Yo soy la directora, nos ayuda a muchas personas. Toda la agrupación hace lo que puede también haciendo las letritas. Y la verdad es que estamos muy bien. Un plano para la agrupación que está ahí, todo el mundo pendiente, por favor. Y una cosita, te encargas de la dirección, letra y música, te ayuda más gente, ¿no? Como has dicho, pero ¿nombres de quién nos ayuda este año? ¿Son gente que están relacionadas con el carnaval de Rota ya o son gente nueva? Pues la verdad es que son gente nueva, gente que sabía escribir y nos han echado una manita. Y la verdad es que tienen mucho arte. Y pues ya son gente nueva, que son las compañeras de la agrupación, que nunca han escrito y pues la verdad es que sí. Bueno, ¿tú quieres decir algo de esto? Yo quiero decir que aunque estemos aquí las dos en representación de la periódica, en representación de nuestra xerigota, aquí están todas ellas que son las que verdaderamente importan. ¡Olé! ¡Un aplauso, ¿no? ¡Olé! ¡Qué cumple a ella, tu papa Paulítica, me parece a mí! Bueno, la cuarta pregunta. Siendo vosotras la segunda agrupación femenina, me parece que hay en el carnaval de Rota este año, ¿os habéis sentido en algún momento discriminadas ante un carnaval que es potencialmente masculino? ¿O pensáis que es un entorno de plena igualdad? Bueno, mira, nosotros estamos como pejes en el agua. Nos encantan los hombres y pues hay muchas agrupaciones de hombres. Entonces pues estamos divinamente. Pero no somos femeninas enteras. La verdad que hemos adoptado un chiquillo que nos lo hemos encontrado en la playa. El chavalito, mira, mira el chándal que le compran los italianos. ¡Ay, qué guapo! El chiquillo con las fotos de comunión te voy a poner guapísimo. Una preguntita, ¿tú estás contento de que te hayan acogido la agrupación femenina? ¿O en realidad te gustaría mandarlas un poco a tomar el viento y estar con una agrupación masculina? Que va, yo estoy cantando, vamos, perfecto estoy aquí con las niñas. El chiquillo con las niñas que va a tener a todos los amigos. Sobre todo sentado encima de Marta, ¿no? Bueno, queréis decir algo más al respecto de esto, de cómo os habéis, o sea, si os sentís de verdad discriminadas o no. Me habéis dicho que no, que tenéis incluso... No, la verdad, porque todos nos han acogido muy bien a la agrupación femenina, somos la segunda y acogieron bien el año pasado a las otras y este año pues espero que también nos acojan bien a nosotros. A la vista hasta que con los compañeros se han integrado perfectamente. Y la última preguntita ya para terminar, ¿me podríais dedicar un cumple o un paso doble que siempre se lo dedica a mis compañeros? Yo siempre me voy con la pena porque hago un poquito el programa, pero cuando lo hago me gusta que me lo dediquen. Digo, te dedicamos a ti y a la que estáis detrás de la cámara todo lo que vamos a cantar. A ti y a ti lo que te quiero, a ti y a ti lo que te quiero, a ti y a ti y a ti lo que te quiero. ¡Pues vamos a ver cómo cantan! Voy a explicarle a todas esas niñatillas que yo ahora mismo estoy en la flor de la vida y no me importa lo que piensen hoy de mí. Mientras que tú te maquillas y quedas con tus amigas, a mí me daba tiempo a limpiar barrellas de comer. Por eso me dan tiendas las niñas hoy en día, como alguna se pase yo por los pelos de que comer. Hay que ver que moraban las niñas y que de pieza, que ilusión, con sus trajes tan abuchados y cortitos y con lo buenas y apañadas que ya son. Y todo el día enganchada en el WhatsApp, los móviles que elegantes son. Y vivo aunque me prohibía tener un buen móvil como mi amiga. Me he comprado una nave y me he llevado todo el día. Entre tu y te lo ha salido en ti. Bueno, como habrán visto hoy, mi tía no tenía razón. Puesto que, como he dicho anteriormente, la agrupación de hoy, a pesar de ser novias de la muerte, suponen un poquito más o algo más que un poco de aire fresco para el carnaval de rota de estos días. Y como ellas bien dicen y apuntan, el puchero será de los calentitos. Bien, pues bajo esta creciente igualdad de sexos, me despido hasta el próximo reportaje de Carnaval Gente de Rota.